Ayer, antes de ayer, adelantábamos un tema que era preocupante y hablábamos del volcado de líquidos, de cloacas, de pluviales, al sistema lagunar o a las lagunas encadenadas o a la laguna negra. Integrante de la familia Morón de la ciudad capital, la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Yo no sé si me está escuchando. Estela, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Estela, ¿cómo estás? Buen día. Marcelo Juy, Soledad Ompanera. Ayer tocamos el tema de laguna negra para ver qué es lo que pasaba. Uno viviendo en Rawson se siente molesto. Imagino ustedes que están allí a la vera de la laguna. Contanos, Estela, ¿cómo está la laguna? ¿Cómo están los niveles? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo lo están sobrellevando? ¿Cómo viven, no? En realidad, mira, hace más de dos meses que a la chacra no podemos entrar porque está toda inundada. Está bajo agua nuestra chacra después de la lluvia y en parte es por agua de lluvia. Y después del lado de Trelew está viniendo agua de la laguna negra y tenemos nuestra chacra de 100 hectáreas bajo agua. Hace más de dos meses. Así que imagínate la desesperación de toda la familia. A la chacra no se puede ingresar por ningún lado. Tenemos toda la chacra bajo agua. Hemos recorrido todos los lugares habido y por haber para que nos den una solución y no tenemos ninguna respuesta de ningún tipo para poder solucionar este tema. La laguna negra tiene el nivel altísimo porque está tapado por una obra que está haciendo el IPA. Está tapada la salida que tenía el salitral, así que se está desbordando desde hace más de dos meses a nuestra chacra. Así que estamos desesperados. Estela, esto tenía, con conocimiento de causa, ¿no? Esto tenía una compuerta que a veces era regulada por los vecinos o se trataba de abrir para evacuar, para bajar niveles. ¿Esta compuerta sigue estando? La compuerta está, pero está cerrada por el trabajo que está haciendo el IPA. Pero hace ya varios meses que el IPA está trabajando, la compuerta está cerrada, el agua de Treleun no cesa de ingresar a la laguna, entonces se está desbordando y está viniendo todo a nuestra chacra. 100 hectáreas bajo agua. Estela, ¿a quién fuiste a ver? ¿Fuiste a Intendencia? ¿Fuiste a IPA? ¿Fuiste a Gobierno? ¿Por dónde lo anduvieron? Sí, hemos tenido reuniones en la Intendencia. ¿Qué te dicen? ¿Eh? ¿Qué te dicen? Nada. No nos dan ningún tipo de solución. De ningún tipo. Nada. Solo nos sentamos a hablar y estamos un tiempo hablando. Nos dijeron que nos íbamos a reunir con el Intendente de Trelew, cosa que nunca pasó. Y bueno, y el IPA dice que tiene que hacer una obra para sacar el agua que tampoco la va a hacer porque es una obra que cuesta mucho dinero. Así que mientras tanto, nosotros seguimos con el agua en nuestra chacra y sin tener respuesta de ningún tipo, de nadie. Nosotros en estos momentos estamos compartiendo en imágenes, bueno, valga la redundancia, las imágenes que mandaron ustedes. Y bueno, vemos la vivienda ubicada allí, como bien lo decía usted, hace más de dos meses sin poder ingresar y hasta 100 hectáreas que están bajo agua. Esta es la situación real de su familia. Sí, sí, esa es nuestra situación. Hace más de dos meses que está así y, bueno, la municipalidad de Trelew, de Rawson y el gobierno provincial saben de esta situación porque ya hemos andado por todos lados reclamando y no hay respuesta de nadie. A nadie le importa lo que está pasando. Inclusive, bueno, Trelew está hablando de más obras y más barrios y más fluviales que van a venir a la laguna, pero nosotros tenemos nuestra chacra ya bajo agua y no hay ninguna solución de ningún tipo. Acá todos se llenan la boca hablando de medio ambiente, pero nadie va a ver lo que está pasando ahí a un paso de la ciudad capital. Vos hablás de dos meses. Yo recuerdo, no sé, hace cuántos años no estoy en la radio, en Bahía Engaño, 10 años hará, pero los referentes eran ustedes. ¿Había algún problema o te íbamos a ver a vos, familia Morón, o lo íbamos a ver a Cacho, a Jara? Sí, sí, sí. En realidad el problema es hace años, 30 años más o menos. Exacto. El tema de dos meses, que yo te cuento, es que no podemos entrar a la chacra hace dos meses. Claro. Bueno, Estela... Bueno, ustedes están viendo las imágenes. Estela, te mando un saludo, te mando un abrazo grande a vos, a la familia. O sea, ayer hablamos el tema, hoy lo estamos nuevamente poniendo a disposición de la gente. Alguno se va a tener que hacer cargo de este tema. Digo, si algún loco va y cementa el caño de volcado de líquidos a la laguna, el agua va a quedar entre lejos. Digo, ¿no? Obviamente, eso no se puede hacer, pero tampoco se puede seguir tirando la basura al patio del vecino. Alguien va a tener que trabajar, elaborar una estrategia, ver la manera de solucionar esta historia, porque como lo dijimos ayer, si no esto se abre una compuerta y el agüita esta va a ir al mar, y ahí nos vamos a perjudicar todos. Estela, te mando un abrazo y espero que encuentren una solución. Bueno, les agradezco mucho por tocar este tema, que nadie lo quiera hablar. Y bueno, desde ya la familia está a disposición y está a la espera del gobierno, de los gobernantes, a ver qué solución nos van a dar. Bueno, gracias Estela, un beso. Saludos a la familia. Bueno, muchísimas gracias. Lo tratamos en el día de ayer, uno por allí se enoja porque con conocimiento de causa, estamos en el lugar, hemos ido, esa innumerable cantidad de veces. Y es cierto, esto se habló de solución, hace un rato lo hablamos acá, hubo intendentes que se reunían con otros y decían, che, nos vamos a bañar a la laguna. Son cuestiones que han pasado desde hace décadas y décadas y es algo que nunca, no termina. Se sigue volcando, si usted le pone agua en un vaso, en algún momento el vaso se va a llenar y el agua va a rebasar el límite del vaso y se va a producir el volcado. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la Laguna Negra. Las lagunas en cadenas, una, dos, tres, termina en Rawson. ¡Gracias!